Ustedes saben que la nueva reforma del COTAG es hasta este marzo de 2023, entonces salen nuevas leyes, nuevos reglamentos. Entonces vamos a actualizar la ordenanza que ya existe acá, pero vamos a actualizar ahora sí ya la normativa legal y actualizada. Con eso vamos a empezar a notificar a los dueños de los predios de baldíos que se tiene aquí en Saquicilí. Y en el transcurso, yo qué sé, de un mes, de dos meses, dependiendo la ordenanza, cómo vayamos a hacerle constar. Y una vez hecho eso, si no, ellos daríamos un segundo llamado de atención. Ya si no hace caso al segundo llamado de atención, nosotros ya ahí sí ejecutaríamos la obra de construcción del cerramiento. Entonces ahí ya nosotros pondríamos cuánto va a ser la tarifa que le vamos a cobrar de interés, porque tenemos que cobrar interés. Nosotros no podemos hacer una obra privada y sin cobrar interés. Entonces ahí sí estaríamos yendo en contra de la ley. Vamos a hacer toda esa situación y con eso estaremos también dando una mejor imagen ya al cantón Saquicilí. Y los predios que están baldíos ahora sí ya tendrán ya su cerramiento necesario. ¡Suscríbete al canal!